amigos y amigas gracias por acompañarme en un vídeo más el día de ahora pues voy a mostrarles cómo fueron mis últimos días dentro del ejército de honduras miren ve ahí está la bandera de cinco estrellas el logo de mi unidad acaso digamos unos cursillos que saqué por ahí esta gorra no es la reglamentaria pero por andar de descuidado perdí la que hiciera reglamentaria entonces igual ya los últimos días no le tomé mucha importancia y pues me ponía la que se me ponía por delante entonces ahorita como como ya les dije estos ya así fueron mis últimos días dentro del ejército de honduras y como pueden ver ahorita voy en el vehículo porque tenemos una gente por ahí regal entonces voy a voy a traerlo por eso es que voy solo en él en el carro por eso es que no va nadie más acá entonces pero normalmente siempre anda 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 otra persona acá a la par mía o allá atrás también anda más personas entonces y creo que se anda viendo un poco movido porque permítame que pase este pedrero entonces como les decía se ve un poco movido porque el estabilizador que anda se va pegado en el en el parabrisas entonces como les decía se ve un poco movido porque el estabilizador que anda se va pegado en el en el parabrisas como que se está justamente pasando un gran temblor y es que esta calle no están muy bonitas que se diga entonces me encuentro acá en san marco de ocotepeque entonces de hecho estando acá me hice un par de vídeos por ahí y ahorita lo que pasa es que mandé una gente a mandé una gente a hacerse hacerse un patrullaje y pues ahorita voy a recogerlos por ahí para que vayamos a a poner un retencillo por ahí entonces nosotros acá en esta misión pues hacíamos así todo ese tipo de operaciones patrullaje retenes entonces bueno en eso en eso ando ahorita y cuando les digo de que los mande pues resulta que yo en esta pequeña base yo soy el conductor y también tengo mi rango pues ustedes miren como pueden ver ahí ya tengo mi rango entonces me puede dar el lujo de de mandar a estos jodidos hacia adelante entonces ahorita ya están por ahí vamos a ver si todos estos jodidos van de salida para bueno ahorita si para ver si les puedo grabar junto con ellos aquí porque si no hay gran problema pero ya les vamos a seguir grabando ya bueno acá me encuentro ya donde tenemos un medio reten ahí pues resulta que bueno nosotros como les decía hace un rato hacemos retenes todo eso no lo hacemos de la manera que debería de hacerse o sea para poner un un reten digamos un reten militar o sea voy a hablar de un reten militar porque es lo que mientras hago el video es lo que soy entonces no es así tan sencillo poner un reten entonces falta para poner un buen reten no es solo los conos sino que tiene que ser mejor organizado y con más gente también un reten un reten bien puesto ya estamos hablando de 15 a 20 elementos y aquí pues lo andamos como 4 entonces pero igual casi bueno hay cosas que que más después quizás se la platique entonces y ahí ustedes lo van a entender mejor se los voy a explicar súper bien entonces para los que no sabían pues pues sí pertenecía a la Fuerza Armada de Honduras eh Fuerza Armada Fuerza Armada Fuerza Armada Fuerza Armada de hecho acá estando acá en la institución pues aprendí a a conducir entonces en fin esta cadena no es o sea es prohibida no es parte del uniforme la gorra si paso porque esto nosotros la llamamos gorras tácticas el reloj si también esta si ya no ya no es parte del uniforme entonces son un montón de cosas de que no no van dentro de de lo que está estipulado pero si si pase mis últimos días en el ejército de Honduras en un ambiente tranquilo solo solo conducir casi entonces salir a hacer patrullaje retener en fin entonces bueno yo creo que procuré ser no ser tan tan jodido dentro de lo que se pudo entonces más adelante le voy a hacer videos diferentes por si quieren que les platique cómo fue la vida dentro de la Fuerza Armada ya que estuve prácticamente seis años si ocho meses entonces si estuve bastantito entonces tengo muchas historias que contar entonces hay muchas cosas que quizás ustedes no saben de mí por ejemplo esta no no sabían que bueno ahorita ahorita mientras grabo el video estoy activo todavía son mis últimos vayan digamos que estoy grabando el video exactamente el 15 de noviembre del 2023 y mi salida es el 30 de este mes o sea el 30 de noviembre entonces lastimosamente acá en Honduras pues las políticas que se tienen son bastante feas y pues no no podía hacer contenido así uniformado ni nada de eso igual no puedo tampoco comprometer la imagen de algún compañero al menos que ya que ya vaya de baja igual que a mí entonces de lo contrario no se puede porque acá la verdad que esta esto de la fuerza armada está están dirigidas por gente vaya que no tienen materia gris en el cerebro sino que tienen otra papada entonces son bien enfermitos entonces nunca me he quejado de como ser la fuerza armada sino que de quienes dirigen quienes están liderando entonces porque si la verdad que tienen los que yo he conocido todos no no pues jamás nunca hablaron por el bienestar de su personal entonces y esto si va a continuar entonces en fin hay muchas cosas que les quiero contar entonces quizá más después y la verdad que si conocí gente que vale la pena que como persona como oficiales como oficiales como tropa pues calidad y como persona también entonces no todo fue malo hubieron muchas cosas buenas nosotros no tan buenas y así sencillamente ya que a veces nosotros solo hablamos de otras personas y también pues si nosotros no no es que estemos muy al cien que diga va pero ya se trata de hablar de los demás y que los demás hablan de uno no es broma entonces no yo por eso les digo entonces hay muchas cosas de de los de los de estos de los de estos de los de los están arriba que no no fueron buenas entonces pero en fin que se va a hacer esto sí entonces espero y les haya gustado el video y no sé vamos a hacer más contenido ya han sido uniformados no creo podría ser un par de videos entonces me están diciendo que nos vayamos entonces pero sí gracias por su apoyo espero y me sigan apoyando así como lo han hecho hasta ahora entonces nos vemos a la próxima que nos vemos a la próxima